Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy su amigo Eduardo Gómez y en esta ocasión voy a estar hablándoles sobre las tilancias. Como pueden ver, aquí tengo una tilancia variedad maquinata, es una especie endémica de México, y aquí tenemos la tradicional enomotita y aquí tenemos una medusa. Conocidas como plantas de aire, ya que no necesitan estar sembradas en tierra o en algún tipo de sustrato, las puedes tener en alguna horqueta, en alguna base o incluso las puedes tener en el exterior encima de una rama, de un árbol o una planta. Esas plantas debes regarlas dos veces por semana, debes sumergirlas en el agua durante 15 minutos y después ponerlas en un paño o en alguna toalla, dejar escurrir al menos una hora para quitar el excedente de agua y evitar la pudrición. Como segundo dato, estas plantas son familiares de las piñas, bromelias ananas como nombre científico. También son familiares del pascle y otro tipo de tilancias que están en peligro de extinción, aunque es algo contradictorio porque algunas hasta campañas hacen para retirarlas de los árboles. Como tercer dato, estas plantas las puedes ir a rescatar a algún bosque o algún parque, ojo, si estas plantas están en el suelo, porque si están en el árbol, eso es saqueamiento de ecosistema. O bien también las puedes encontrar en una tienda online con agricultores certificados. Si eres una persona que buscas una planta de pocos cuidados, te recomiendo las tilancias. Like para segunda parte.